Hasta la fecha tenemos 73 casos positivos que están confirmados con el laboratorio de Senetrop, pero también tenemos el primer caso recuperado en el municipio de Montero. Continúa la alerta por los casos positivos de coronavirus en Montero. Una paciente que dio positivo ya goza estable, sin embargo 73 personas están bajo tratamiento médico. Es por eso que decimos el primer caso, el caso cero prácticamente de Montero está recuperado. Es decir, está en condiciones de alta, ya puede ser una vida absolutamente normal. Algo que se tiene que resaltar es que ningún familiar de la paciente cero no contagió el mala. Su miembro del hogar, tras enterarse del caso, tomaron los protocolos de seguridad, quienes decidieron aislarse. Ahora todos gozan estables. Tienen que cumplir sus nuevos protocolos, la alimentación y los consejos de orientación que le hace el personal de salud, el seguimiento respectivo y vamos a tener en el futuro muchos más casos recuperados como este caso.